qué tal amigos hemos ser gusto aquí con un nuevo vídeo este pues bien que vamos a hacer el día de hoy pues les presento este bonito camión Dina este es de la es de marca pues es Madin China este vídeo lo voy a hacer porque me lo están pidiendo algunos de mis algunos de mis suscriptores este me están pidiendo un camión de plataforma yo había subido unas fotos de lo que era un camión de plataforma de un T600 pero ese camión lo hice para vehículos un poco más pequeños entonces pues en una cacería encontré este bonito camión la verdad está muy bien conservado vamos a darle unos retoques de pintura este yo lo elegí porque por el tamaño entonces miremos a les voy a poner esta tarjeta y voy a poner uno de mis vehículos este que tengo bueno este que tengo aquí es un pagani este es para el custom entonces pues la verdad queda muy muy bien el camión le da pues ahora sí que el tamaño deseado porque la verdad pues para hacer una plataforma con un carrito de su mismo de su misma dimensión pues la verdad se ve medio chistoso no digo que se vea mal pero se ve chistoso entonces pues miren vamos a iniciar este este trabajo el día de hoy quédense con nosotros esto es monster custom iniciamos aquí de regreso amigos en esta edición de lo que era la plataforma les quería mostrar esta plataforma t600 que yo había hecho esta era de mis primeros este custom que yo hice cuando tenía el canal anterior amigos entonces pues está en sí es la plataforma de 600 que yo tengo ahorita pues la verdad desgraciadamente pues el vídeo se me borró este pero pues aquí la tengo aún la sigo conservando se las quiero mostrar un poquito aquí pues podemos ver los detalles de su cable de arrastre aquí lo tenemos los detalles está en la parte trasera los controles de mando aquí se alcanzan a apreciar lo que es para que se le evitó lo que fue lo que hicimos que pues esto era un trailer era un t600 y lo único que hicimos pues fue alargarlo un poco aquí se puede ver las adaptaciones que se le hicieron el alargamiento que hizo aquí pues ahora sí que a los ejes pues la verdad no quise separarlos por mitad de hacerlos este individuales lo único que hicimos fue alargarlos detallamos lo que fueron éste sus tanques de diésel en color rojo nada más para que matizarán un poco con el azul entonces pues yo lo que les quería comentar era esto pueden ver la escala que tiene el vehículo con respecto de la plataforma entonces si se ve un poquito diferente porque porque estos camiones son un poco más grandes pero si lo comparamos con este que tengo aquí la verdad si está súper chiquito entonces la verdad si no quedaría bien para un trabajo de plataforma entonces pues esta es la diferencia que tengo para el trabajo de la plataforma entonces pues aquí se pueden apreciar las dimensiones junto al al stingray y pues a la plataforma de 600 entonces pues eso era lo que les quería mostrar o sea me gusta que se vean un poquito diferentes en cuanto a cuestión de escala no sé ustedes o sea todos amamos el custo nos gusta tenemos diferentes opiniones y formas de hacerlo entonces pues en este nos vamos a quedar este con el trabajo del camión dina vamos a desarmarlo y vamos a poner todas sus piezas en orden para hacer el análisis de qué es lo que vamos a modificar entonces pues aquí ya lo tenemos ahorita desarmado tenemos lo que es este la carrocería tenemos lo que es este la parte de su pequeño rompeviento la cabina también es de aluminio ya separada su pequeño para brisas y su chasis la verdad pues como aprecian pues el chasis es mucho mucho muy largo se puede apreciar aquí con el largo de la plataforma de la T600 que casi son del mismo tamaño inclusive varía por un centímetro entonces pues esta nos va a ayudar este para nuestro proyecto que es lo que vamos a hacer aquí durante el análisis vamos a retirar lo que son estas piezas para que asiente correctamente nuestra plataforma vamos a quitar esta pequeña quinta rueda simulada entonces pues vamos a comenzar esta con el retirado de las piezas vamos a hacer el diseño con lámina de poliestireno y vamos a desarrollar nuestra plataforma entonces vámonos ahorita a hacer este el retiro de estas piezas nos vamos al taller de pintura para los detalles y regresamos para hacer lo que es el trabajo de la plataforma pues bien amigos aquí de regreso ahorita este ya hemos retirado lo que son las piezas estas que quedaba de encima del chasis ya retiramos lo que fue también este la simulación de su pequeña quinta rueda entonces que fue lo que hicimos ahorita que pues con un poco de tarjeta esta plástica hicimos reforzamos un poco lo que es este el chasis aquí se ven los agujeros donde retiramos este las piezas y que fue lo que desarrollamos desarrollamos un sistema como elevación de los camiones de volteo esto para qué nos va a servir pues simple y sencillamente va a ser para que cuando tengamos nuestra plataforma ya fija se puede elevar y se pueda deslizar entonces ahorita este es nuestro primer paso que tenemos este hecho lo que es el sistema de elevación el sistema de carga ahorita lo vamos a comenzar a desarrollar les voy a explicar un poquito cómo lo vamos a hacer entonces pues ahorita hicimos esto con lámina plástica pedazo de tarjeta y utilizamos este tubito galvanizado y un pequeño perno para detenerlo entonces pues esto nos va a hacer la función de levantar la plataforma y posteriormente vamos a hacer el sistema de deslizamiento para nuestra plataforma entonces pues ahorita vamos a comenzar a hacer el diseño de nuestro sistema de carga y descarga y regresamos para mostrárselos pues bien amigos ahorita ya hemos realizado algunos ajustes a lo que es la plataforma para el sistema de deslizamiento tuvimos que retirar la pequeña cubierta que tenía aquí porque a la hora de que estábamos realizando nuestro pequeño ajuste este dedujimos que en ese espacio nuestra corredera iba a quedar perfecta entonces pues tuvo que ser retirado pero posteriormente va a ser rezanado en esta parte de aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? aquí en la parte de abajo de esta tarjeta vamos a hacer con estos dos pedacitos un pedacito más grande y otro más pequeño una especie de corredera que lo que nos va a permitir va a ser esto ¿se alcanza a apreciar? entonces vamos a hacer este es el sistema de corredera este va a ir este instalado en la parte de abajo de la plataforma y ¿qué es lo que va a hacer? que va a permitir que nuestra plataforma se esté deslizando hacia abajo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a colocar pegamento de contacto en esta parte de aquí vamos a unir y ya una vez que tengamos nuestra pieza pegada en su totalidad vamos a sacar dos secciones que es de las que van a ir fijas a la parte de abajo de la plataforma entonces pues ahorita vamos a realizar lo que es el pegado y se las traigo armadas pues bien amigos ya tenemos nuestra pequeña corredera ya realizada aquí se las voy a mostrar entonces pues lo que vamos a hacer va a ser insertarla de esta manera ya está insertada entonces bien pueden apreciar el efecto que tiene déjenme tomarla vamos a levantarla a ver a ver levántate y el efecto de desliza hacia atrás para que cargue muy muy sencillo la verdad este la verdad me quedó muy sencillo o sea no es cosa de otro mundo aquí se los puedo mostrar por la parte de abajo aquí está la pequeña corredera como se apreció entonces la verdad no es nada de otro mundo muy sencillo su sistema hidráulico de elevación y la pequeña corredera aquí se las muestro como está la pequeña corredera que hace el trabajo de desplazamiento hacia atrás para lo que es levantar este el vehículo entonces retiro yo mi base y vamos a hacer una pequeña prueba yo por aquí tengo una RAM bueno tengo varios pues que son para el custom este entonces pues que es lo que vamos a hacer la levantamos y deslizamos para cargar entonces como ven la plataforma pues queda al ras entonces que es lo que hacemos ya cargamos sin dificultad la plataforma regresa a su normalidad y después pues el sistema de deslizamiento pues hace lo suyo se acomoda en posición y ya queda como ven mis amigos muy sencillos no bueno entonces pues ahorita lo que vamos a hacer es de que nos vamos a ir al taller de pintura vamos a realizar este lo que es este las pequeñas barandas de protección simular un poquito lo que es este la parte de el portatorretas y regresamos para mostrárselos este ya el trabajo finalizado entonces nos vamos al taller de pintura y regresamos pues bien amigos ya después de el detallado trabajo de pintura el armado pues bien aquí ya lo tenemos listo como se puede apreciar camión muy muy bonito se los muestro como se puede apreciar sus detalles al frente lo que fue el trabajo de del radiador sea la parrilla sus luces sus cuartos sus faros de este lado bueno decidimos colocarle una pequeña flamita pequeño tampo aquí el pequeño triángulo de la compañía como se puede apreciar pues muy 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 buen trabajo el detallado de su cabestrante con su cable de enrollado para jalar los vehículos su pequeña torreta acá arriba su control de mandos también ya están este detallados esto se los muestro un poquito más de cerca ya sus detalles este al 100% cada palanca para 3.5 en total es una para cada acción para el retroceso adelante atrás arriba abajo entonces pues ahora sí que el otro detalle era de que era del deslizamiento para la carga de de los vehículos aquí se aprecia se les mostró la la pequeña corredera que que le hicimos en la parte de abajo esta nuestra plataforma que quedó de esta forma entonces aquí pues aquí va el encastre ahora sí que vean que no es un fake de que no yo la estoy recorriendo a mano no aquí desliza aquí desliza la la plataforma sin ningún problema entonces pues ahorita que es lo que podemos hacer pues probarla prácticamente que podemos subir pues algún vehículo tenemos por decirlo aquí ejemplo el el Bugatti Beirón hubo un accidente chocó con un Pagani exceso de velocidad como siempre autos europeos llega la otra plataforma que trae el gancho nos hace falta nuestra grúa pero la grúa también la tenemos déjenme se las muestro también aquí pues aquí ya se las muestro una grúa Kingor T600 también muy muy bonita estos también fueron de los primeros customs de los primeros que empecé a hacer en el canal anterior antes de cerrarlo entonces pues aquí ya tenemos todo el equipo de rescate completo la grúa también funcional la torreta el el mástil también funciona también muy muy bonita entonces pues ahorita que es lo que podemos hacer pues vamos a cargar algún vehículo que es lo que hacemos la acomodamos vertical la regresamos y comenzamos a deslizarla hacia abajo ahí se aprecia ya nuestra grúa aquí nos hizo el favor de voltearnos al pagani y aquí va nuestro equipo de mecánicos empujándolo llega al arrastre lo sube se posiciona horizontal y la plataforma avanza hacia adelante para la carga que les parece mis amigos un trabajo muy muy sencillo pero muy bonito aquí se los se los muestro el detalle de que la llanta de atrás no gira porque es un camión de cuerda entonces este aquí se los muestro le damos tantita cuerda hacia atrás es de cuerda no se la cambie porque pues no no le vi necesario aquí está la cuerda entonces pues aquí ya tenemos una pequeña flota mis amigos de lo que es el equipo de rescate de monster custom nuestras plataformas y nuestra grúa pues trabajos muy muy sencillos mis amigos muy bonitos entonces pues si me gustaría que me dijeran que les pareció déjenme en los comentarios no olviden suscribirse dar su like compartir igual en mi página de facebook les voy a dejar las fotografías de estos vehículos y en la descripción igual les voy a dejar mi correo para que ustedes envíen sus customs a mi correo y presentarlos en un nuevo video que estará saliendo los días viernes para la presentación del canal entonces pues aquí tenemos nuestra primera plataforma la T600 también una plataforma muy muy bonita de este lado tenemos nuestra grúa la otra T600 también este es un camión un poco más grande pero también miren sus detalles su cabestrante su mástil de elevación sus detalles que tiene la carrocería su cadena su refacción sus torretas y su pequeño su pequeña luz LED ahorita en estos momentos no tiene batería pero si le funciona su sistema eléctrico se las muestro aquí la T600 y por último pues la que hicimos el día de hoy nuestra plataforma DINA terminada en su totalidad sin faltarle ningún detalle inclusive las luces traseras la parte de abajo también están detalladas como se alcanza a apreciar sus mandos y toda la cosa mis amigos también igual para las pickups más largas también las cargas sin ningún problema pues bien mis amigos esto sería el vídeo del día de hoy yo me despido soy su amigo Havok espero su like compartan se suscriban y esto sería por hoy en la edición de monster custom garage hasta luego mis amigos oh i another to am inside